Música Tus cosas están ahí de la izquierda Mamá hizo un gesto vagamente hacia la parte trasera del almacén Y busqué entre todas las cajas de cartón Buscaba una caja donde mi padre escribió La habitación de los niños Con un plumón charro Mamá, vas a tener que ser más específica Me reí un poco, pero mi voz debe haber traicionado cierta frustración En un largo día de estar cargando muebles Antes de que yo terminara la frase Ella se acercaba a mí apurada y sin palabras Todavía en silencio Al lado de mí Rompió la cinta adhesiva de la caja Después moviendo la cabeza y las cejas levantadas Mamá regresó a sus propias cajas Y siguió empacando Esperé hasta que ella estuviera Hasta el otro lado de la habitación Para empezar a mirar mis cosas Miré fijamente la caja Las manos en las caderas Mientras checaba lo que había adentro ¿Qué debo hacer con las cosas Que quiero mantener? Solo déjalo en la caja a Dan De esa manera no tendrás que volver a empacar todo Cuando lo lleves de vuelta a Nueva York Dijo Empecé a explicar que mi apartamento tenía espacio para muy pocas cosas Y por supuesto que no quisiera perder mis recuerdos de la infancia Pero como se anticipara la respuesta mamá me cortó Tu padre y yo no tenemos el espacio para guardar todo aquí Miré con firmasa Todas las reliquias de la infancia Prácticamente estallaron de la caja frente a mí Me encontré en mis viejos cuadernos de la escuela Trofeos deportivos Y mis camisetas de caricaturas Hasta una vieja laptop golpeada Incluso un gorro de Papá Noel Manchado de no sé qué Nunca supe qué era Algunos trajeron muy buenos recuerdos Otros trajeron nostalgia Todo se fue directo a una bolsa negra de basura Las calificaciones de mis materias fueron las siguientes Al principio todo era color brillante Como adornados los papeles arrugados La caja debe haber sido organizada cronológicamente Porque las calificaciones que eran de 10 y 19 Luego en poco tiempo se volvieron 8 y 7 Esos también entraron en la bolsa No fue hasta que después de 6 cajas más Y con ellas casi media hora de nostalgia Me encontré con algo que quería guardar Un álbum de fotos Era pequeño Del tamaño suficiente para una foto del tamaño normal De esas que se tomaban con las cámaras que usaban rollos para revelarse El álbum por fuera Era de piel de color verde arcochonada Con pequeños detalles metálicos que unían los bordes Se hizo para parecer elegante Pero seguramente no costó mucho El tipo de cosas que uno podría comprar en el centro comercial Lo abrí Un joven de pelo corto Con los ojos azules brillantes me miró fijamente Estaba vestido con una túnica de lino verde Y sosteniendo lo que parecía ser un bastón Escupí y volteé para mostrarle a mi madre Pero en algún momento mientras me había perdido en las cajas Ella se había salido Miré la foto Y los recuerdos de la obra de teatro de la escuela regresaron Sonriendo di la vuelta a la página La siguiente foto mostraba un pequeño casi idéntico Con su brazo alrededor de mi hombro Los dos niños de las fotos tenían los mismos ojos azules La misma sonrisa torcida Y las mejillas con hoyuelos Solo una característica era diferente La versión joven de mí tenía el pelo de hongo rubio casi blanco tan brillante Que recuerdo que las personas preguntaban si lo blanqueaba El otro niño, Matt Tenía el mismo pelo de hongo Pero el suyo era un tono marrón poco notable Mi sonrisa se desvaneció y froté mi mano sobre mi pecho Justo encima de mi corazón Tenía la esperanza de encontrar más recuerdos como esos Volteé la página Afortunadamente La siguiente foto mostraba la pequeña versión de mí persiguiendo una pelota de fútbol Después de una en patines De la mano con una chica de mi misma edad Y en el álbum continúa así Con página tras página Decenas de una infancia feliz No podía recordar vivir cada uno de ellos Pero la mayoría trajo al menos una sensación de cariño Y mi amplia sonrisa volvió mientras seguía viendo las demás fotos Hasta que llegué al final La foto final del álbum parecía el principio de ser como todos los demás En ella me senté entre los otros niños Todos haciendo caras tontas y luciendo felices Estaba con la misma chica con la que había estado agarrado de la mano en la foto del patinaje ¿Cómo se llamaba? Estaba sentada a mi lado Parecía una escena de un día de campo o algo así O tal vez una gradación Dos de los amigos de mi mamá se rían juntos en el fondo Y un niño pelirrojo al lado de mis amigos me miró a lo lejos Y casi cerré el álbum con esa sonrisa melancólica fijada en mi cara Y en eso cuando lo vi detrás de la cabeza de la chica Asomando justo por detrás de su pelo había una cara Debajo de ella un cuerpo del tamaño de un niño llevaba la misma camisa verde de la escuela Que el resto de nosotros Pero el rostro en sí parecía un poco estirado Casi inhumano y sus ojos eran negros Compruébalo por ti mismo Miré fijamente la foto y traje el álbum lo suficientemente cerca como para rozarme la nariz Y miré a esos ojos vacíos y negro y pensé en la foto con mi hermano Casi podía oír a Matt susurrar Solo sonríe Y casi podía sentir su mano rascando en mi codo Cerré el álbum de fotos Luego tocándome el pecho me moví hacia la bolsa de basura llena de recuerdos Pero en el fondo algo estaba perturbando mi mente No puedo describir la sensación exactamente Pero de alguna manera sentí que tirar la foto sería incorrecto Así que puse el pequeño álbum en mi bolsillo trasero Crucé el jardín entre el almacén y la nueva casa de mis padres Y entré Debí haberlo tirado Dan, el Uber está aquí La voz en auge de mi padre resonaba en el pasillo todavía vacío de la nueva casa Había estado mirando la foto durante varios ratos Y la voz de mi papá me sacó de mi trance ¿Cuánto tiempo llevaba mirando la foto? Me puse un pantalón kaki y una camisa Después examiné mi reflejo en el espejo La cama y el espejo representan exactamente la mitad de mis muebles de mi habitación Bueno, no de mi habitación Sino más bien la habitación en la que dormiría cuando regreso a visitar a mis padres Mi reflejo me miró fijamente El pelo rubio blanco se había desvanecido A un marrón arenoso y sombrío como el de mi hermano Mi piel se extendió sobre los pómulos afilados Parecía de la mierda Me incliné más cerca del espejo como si mirar durante un tiempo fuera suficiente para mejorar mi apariencia Había visto mis ojos Algo brilló en mi reflejo Y salté hacia atrás con un grito Por un momento, tan rápido que no podía estar seguro que realmente hubiera sucedido Había visto mis ojos Los ojos de mis reflejos Parpadear un negro profundo y vacío Lentamente miré hacia atrás al cristal Mis ojos eran azules El mismo azul de las fotos de la infancia Dejé salir un aliento que no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo Y moví la cabeza a negación Mis manos temblaban Comencé a jugar con los botones de mi camisa Me tomó un par de intentos Pero me las arreglé para sujetar a los más bajos Después de un momento Luego más arriba me detuve como siempre lo hice En la cicatriz justo encima de mi corazón Esa cicatriz era de un color rosa vivo Con el tiempo de los años la marca iba subiendo Pero se había vuelto de un color rosa pálido Me puse en dedos sobre la cicatriz Aunque casi se había desvanecido La marca todavía se sentía Su forma era como una cara sonriente Dos puntos y una curva debajo Pensé de nuevo en la foto que estaba en mi cama Pensé en esa cara estirada e inhumana Y pensé en esos ojos profundos y oscuros Como los ojos que había visto en mi reflejo hace un momento Intenté buscar una lógica Seguro la cara extraña había sido de otro niño Y la imagen había sido distorsionada por un truco de la luz O algún problema con el rollo de una cámara de los años noventas La voz de mi padre interrumpió de nuevo mis pensamientos El Uber está aquí Dan Me abotoné la camisa sobre la cicatriz Y luego me aprosuré a unirme a mi familia Lo siento mucho por el retraso amigo La mesera gritó Su mesa estará lista en cinco minutos Sí, bueno, dijiste que hace diez minutos Matt se enojó con ella La joven no lo quería ni voltear a ver a la cara Pero mantuvo una sonrisa Matt Mi papá regañó a medias a mi hermano Y mi hermano no parecía darse cuenta Lo sentimos de nuevo por el retraso Respondió la mesera La joven no podría haber sido mayor de 19 años Enseguida te entenderemos Se apresuró a entrar al restaurante con poca luz Durante todo este rato en el lugar Yo solo podía estar pensando en la foto ¿Cuándo la habrían tomado? ¿Cuántos años había tenido? ¿Qué escuela era? Estas preguntas resonaron a través de mi cerebro Incluso cuando la mesera regresó Para guiarnos hacia nuestra mesa Siento verme portado grosero antes Dijo Matt La mesera dio una sonrisa bien apenas y nerviosa Fui amable al disculparme Mi mamá apretó el brazo de Matt Mientras los cuatro nos instalamos en la pesada mesa de madera Ni siquiera pude abrir un rollo La foto rebotó alrededor de mi cráneo por el resto de la noche Apenas noté la comida O las decoraciones festivas en las paredes del restaurante Incluso cuando una botella de vino tinto embalentonaba a mis padres Solo daba respuestas en medias a sus preguntas De cuándo planeaba terminar la universidad Y qué iba a hacer con mi vida Durante toda la cena y el camino a casa E incluso mientras me acostaba en el dormitorio vacío y oscuro esa noche Solo podía pensar en la foto y en esos ojos negros vacíos Me desperté en breve momento de bendita paz Pero en poco tiempo la foto volvió a la mente Y una vez más pude pensar solo en esos ojos Salí de la cama y encontré la foto en el suelo Donde se había caído de mis manos mientras me dormía Analicé la foto La camisa de la escuela verde era de los años 1999 y 2000 Su logotipo era en forma de círculo Habría sido de segundo grado ¿Ya había cambiado de la escuela privada? Examiné la mascota de la camisa Era un gato de algún tipo La escuela pública entonces Todavía sosteniendo la foto crucé el pasillo vacío de la cocina Tengo que encontrar la escena donde la foto había sido tomada No sé por qué Tal vez por la misma razón por la que no pude tirar el álbum Buenos días Dan Mi madre me miró mientras a ella leía un periódico Mamá, ¿me prestas el jeep? Claro, las llaves están en el mostrador Y levantó la vista del periódico ¿A dónde te diriges? Me preguntó Pero ya me estaba yendo Ya no respondí Encontré la vieja camioneta estacionada al final del pasillo Que daba desde la calle hasta la puerta principal de mis padres Sus paneles de madera permanecieron intactos de alguna manera A pesar de casi 40 años en la familia Le di unas palmaditas al viejo cariñosamente Y abrí la puerta con la llave El aroma de la tapecería del coche trajo a la mente escenas de fiestas de la escuela de secundaria Y las noches en las que probablemente no debía haber conducido a casa Encendí el motor En el primer intento no prendió Pero Después de dos intentos Su viejo motor tosió a regañadientes a la vida Escribí el nombre de mi antigua escuela en Google Maps Pasé mucho tiempo fuera de mi ciudad Que necesité direcciones Y la nueva dirección de mis padres no me ayudó Sin embargo mientras conocía por el vecindario Las escenas se familiarizaron Se cambió un poco la ciudad por su crecimiento Y seguí las instrucciones del mapa hacia la escuela Pasé de un terreno de bienvenida adornado con la mascota del gato A través de un campus vacío por las vacaciones de invierno El lugar había cambiado poco a lo largo de los años Los edificios de la escuela eran de ladrillo Las persianas estaban abajo y escurecidos Y cerca del patio recreo paraba la camioneta en el estacionamiento Cuando la apagué la vieja bestia se quedó en silencio Con un último ruido que sonaba casi como alivio Saqué la foto de mi bolsillo Esa cara, esos ojos Me tomó un momento apreciar los detalles de la foto Parecía que estábamos sentados en uno de los escalones En los escalones o en el teatro de honores Caminé hacia el patio de recreo Mirando desde la imagen para escanear los lugares de la escuela Me acordé que debía haber sido cerca del patio de recreo Los terrenos de la escuela no eran tan grandes Ya en el patio pasé por el conjunto de columpios Allí, detrás del edificio de la escuela un poco escondido Algo se sentó en los escalones de piedra gris Pensé que había visto una figura sentada en uno de los escalones a lo lejos Pero no podía estar seguro y me apuré La forma pequeña se podía apreciar más a medida que me acerqué No pude ver mucho los detalles Pero podía decir ahora que la figura llevaba camisa verde Le grité Oye Pero la figura no se movió Más cerca ahora me detuve en seco Y sentí una presión en el estómago La escena era inconfundible Tres escalones de piedra gris, anchos y largos Los mismos árboles de altos y nojas por el invierno Y allí, en el primer escalón, donde se tomó la foto Me sentaba sonriendo con mis amigos Era un niño, con una camisa verde Con un corte de pelo en hongo color marrón Sin embargo, su cabeza estaba hacia abajo Y allí estaba un niño, con una camisa verde Con un corte de pelo en hongo color marrón Sin embargo, su cabeza estaba hacia abajo Y yo no podía ver su cara Me detuve y miré fijamente Pero así como abrí la boca para hablar Para preguntarle al chico quién era Y qué estaba haciendo aquí, en una escuela vacía Durante las vacaciones de Navidad Su cabeza se rompió tan rápido Que apenas pude ver el movimiento La cara del niño estaba torcida y estirada Más allá de las proporciones humanas Parecía que lo habían quemado Pero su piel no tenía calidad brillante Le vi sus abultadas cicatrices Tenía todas las características de un rostro humano Pero todo estaba retorcido Su boca era pequeña, arrugada y casi circular Pero todavía de alguna manera Se extendía en una sonrisa deformada De boca cerrada y con la nariz rota Y sus ojos eran negros Sus ojos no eran el color negro Pero el negro es lo mejor que puedo hacer Para describir el vacío donde sus ojos deberían haber estado Sus ojos eran negros y yo me caía Sus ojos eran negros y Matt me empujaba al suelo Sus ojos eran negros y los amigos de mi hermano me sostenían Y sus ojos eran negros Sus ojos eran negros y yo era pequeño y no podía defenderme Y mi hermano sonreía cuando apretó la percha de metal blanco por lo caliente Y apretó hacia abajo en mi pecho Y sus ojos eran negros y sus amigos se reían Y olía a carne cocida Y grité Y el humo se levantó de mi pecho y se metió en la boca Y se quemó, y se quemó, y se quemó Y sus ojos también se quemaron Llegué al jardín por los escalones Trepando lentamente con las piernas tan valientes Froté la vieja cicatriz sobre mi corazón Y me desempolvé los pantalones El chico deformado y retorcido se había ido Aturdido, volví con cuidado a la vieja camioneta de mis padres La bestia se sacudió a la vida De inmediato me alejé del pequeño estacionamiento Y conduje lentamente por el vecindario Pasaron al menos 10 minutos antes de darme cuenta Que no tenía idea a donde iba Así que me detuve Busqué la nueva dirección de mis padres en Google Maps Y todavía temblando, seguí la breve ruta a casa Me estacioné enfrente a la casa Y me fui por el pasillo Todavía moviéndome automáticamente Giré la llave en la cerradura Ya estaba abierto Pasé con mi mamá Ella me dijo algo Y no respondí Me senté en mi cama Pero no estoy seguro de cuánto tiempo Solo podía pensar en esos ojos negros En algún momento escuché un golpe en la puerta Y no respondí Pero de todas maneras abrió ¿Estás bien Dan? Matt hizo la pregunta en un tono Que parecía que no le importaba mucho Cuál era la respuesta Solo sonríe hombre Miré hacia arriba Y mi hermano estaba sonriendo Y sus ojos eran negros Y sus ojos eran negros ¿Sí?